La Iglesia de San Isidro En el Evangelio de este septo sábado de Pascua, Jesús trata de consolar a los discípulos y les anima para poder enfrentarse a las dificultades. Jesús sigue profundizando tanto en su relación con el Padre como en las consecuencias que esta unión tiene para sus seguidores, esta vez respecto a su oración. Ahora que Jesús vuelve al Padre, que es el que le envió al mundo, les promete a sus discípulos que la oración que dirijan al Padre en nombre de Jesús será eficaz. El Padre y Cristo serán íntimamente unidos. Los seguidores de Jesús, al estar unidos a Él, también lo están con el Padre. El Padre mismo les ama porque han aceptado a Cristo y por eso su oración no puede no ser escuchada para que vuestra alegría sea completa. Oremos al Señor y le pedimos por intercesión de María que nos ayude a ser testimonio de amor en nuestros ambientes y eliminemos todo atentado al amor en nuestra vida. Oramos por los hombres y mujeres del campo, por sus justas reivindicaciones. Amén.